Bueno, y como estoy de buen humor hoy, voy a hacer una tercera y última lectura jocosa, haciéndole honor a mi camiseta de hoy poco seria de un librito que salió en 1922, la nomenclatura y apología del carajo de nuestro gran Francisco Acuña de Figueroa. Este libro tiene una aclaración en su interior, en sus primeras páginas, para la circulación privada. Después Yagurú lo reeditó en el año 2012, en una edición muy linda, porque claro, era prácticamente imposible conseguir esta edición. Voy a leer algunas estrofas, nada más. Nomenclatura y apología del carajo. La lengua castellana es tan copiosa, en voces y sinónimos, tan rica, que con nombres diversos cualquier cosa, o con varias metáforas, explica. Monarca, soberano y rey, qué encanto, todo es un mismo nombre repetido, y tres veces también, con un sentido, son pontífice, papa y padre santo. Pero hay de grande aprecio entre los hombres un cierto pajarraco o alimaña que tiene más sinónimos y nombres que título tenía el rey de España. Yo, por tal de evitaros el trabajo de una investigación algo penosa, diré que esa alimaña o quisquicosa, no es el papa ni el rey, sino el carajo. Miembro viril o miembro solamente, le llama al diccionario, qué mezquino. Sus nombres, en el uso más frecuente, son el nabo, el zurriago y el pepino. El simborio, la tripa y el virote, flores son de la lengua castellana. El bisagno, la pica y la macana, son como la mazorca y el cipote. El priapo, la porra y el chorizo, el rábano, la pija y el badajo. Picha y ciruela, en español castizo, son sinónimos todos del carajo. El vergajo, la huasca, verga y mango, el tarugo, el lenguado y la banana, el pito y el bitoque, es cosa llana que equivalen al chocho y al sanguango.